¿Dónde te caes? ¿Pero? ¿Faltan dos? ¿No vieron en el suelo? ¡Sí! 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 ¿No se perdió una? No Y ya ¡Abrillo! Jajajaja, te comiendo Cero Cero ¡Sí! ¡Faltan dos! Jajaja, estás comiendo ¡Oh! ¿Me estás diciendo así? No ¿Te falta un dedo nomás? Mira, voy a hacer el chico de uno ¿Me perdieron dos? ¿No estás en el suelo? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Ya? ¿Ya? Diga chao ¡Oh! Y di chao la pilna cara ¡Chao! Y quizás